El viento lleva a mi sueño Que escribe sobre la arena El viento lleva a mi sueño Que escribe sobre la arena La noche guarda un secreto Un cielo lleno de estrellas La noche guarda un secreto Un cielo lleno de estrellas Yo me voy, yo me voy Yo me voy pa' la guajira Porque allá tengo mis sueños Y ahí está la vida mía Un cantazo ya lo lejos Viene de la serranía Un cantazo ya lo lejos Viene de la serranía Yo brito a los cuatro bien No hay tierra como la mía Yo brito a los cuatro bien No hay tierra como la mía Yo me voy, yo me voy Yo me voy pa' la guajira Porque allá tengo mis sueños Y ahí está la vida mía Y ahí está la vida mía Y ahí está la vida mía Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy pa' la guajira Porque allá tengo mis sueños Y ahí está la vida mía Yo me voy, yo me voy Yo me voy pa' la guajira Porque allá tengo mis sueños Y ahí está la vida mía Y ahí está la vida mía Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy